Paga tus deudas Jesús abre tus caminos. Queridos amigos de Alas Divinas. Hoy quiero compartir un mensaje de esperanza y fe. Para todos aquellos que están enfrentando dificultades financieras. Recuerda, Jesús siempre está a tu lado. Abriendo puertas y mostrando nuevos caminos. No importa cuán grande sea tu deuda o el tamaño de tu problema. Jesús tiene el poder de transformar tu realidad y traer la solución que necesitas. Ora con fe, entrega tus preocupaciones en manos de Dios. Y cree que Él proveerá todo lo que necesitas. No te desesperes, porque la providencia divina nunca falla. Declara con convicción. Decreto todas mis cuentas pagadas. Al caminar con Jesús. Verás que Él ilumina tu camino. Disuelve tus preocupaciones y abre nuevas oportunidades. Confía, porque Jesús es el único capaz de hacer que lo imposible suceda en tu vida financiera. Dios está contigo. Señor Jesús. En tu presencia, nos colocamos de corazón abierto. Sabiendo que tú eres nuestro proveedor y cuidador fiel. Incluso ante las dificultades financieras. Creemos que nada está más allá de tu poder. Y que toda tormenta pasará. Que tu luz brille en nuestros caminos. Eliminando toda duda, todo miedo. Y mostrándonos las puertas que el Señor ya está abriendo para nosotros. Confiamos, Señor, en que nos guías por aguas tranquilas y renuevas nuestras fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Salmo 23, 1, 2. Padre amado. Sabemos que tu gracia es suficiente para sostenernos en cualquier situación. Por eso, en este momento, pedimos que derrames sobre nosotros tu sabiduría. Para que podamos administrar con responsabilidad y discernimiento los recursos que nos has confiado. Que el Señor nos capacite para lidiar con las deudas. Planificar con sabiduría y tomar decisiones alineadas con tu voluntad. Buscando siempre la justicia y la integridad en todo lo que hacemos. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Salmo 37, 5. Dios Todopoderoso. Sabemos que, a veces, nos dejamos llevar por la ansiedad y la preocupación por el futuro. Pero en este momento, entregamos cada una de nuestras aflicciones en tus manos. Pedimos que nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento, aquella que sólo puede venir de ti. Ayúdanos a confiar en tus planes. Incluso cuando no podemos ver la solución, porque sabemos que tú eres fiel y nunca nos desamparas. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Señor, que tu mano poderosa intervenga en nuestras finanzas. Que todas las deudas sean canceladas, que todos los caminos torcidos sean enderezados. Y que podamos, con gratitud y humildad, testificar las bendiciones que el Señor está derramando sobre nuestras vidas. Abre puertas de empleo, oportunidades y prosperidad. Para que podamos siempre honrar tu nombre y cuidar de nuestras familias con dignidad y fe. ¿Los leoncillos necesitan, y tienen hambre? Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34, 10. Oh Jesús, tú que multiplicaste los panes y los peces. Realiza también en nuestras vidas ese milagro de provisión. Realiza también, no solo para que tengamos lo suficiente. Sino para que seamos instrumentos de generosidad. Ayudando a aquellos que también están en necesidad. Que nuestra vida financiera sea un reflejo de tu bondad y que. Al ser bendecidos, podamos bendecir a otros a nuestro alrededor. Padre querido, sabemos que el Señor nos conoce profundamente. Conoce nuestros deseos y necesidades, incluso antes de que podamos expresarlos. En este momento, pedimos que ilumines nuestros corazones. Para que no nos dejemos llevar por la avaricia o la desesperación. Sino que seamos guiados por tu espíritu de serenidad, confianza y gratitud. Que nuestra fe sea el ancla en medio de las tormentas financieras que enfrentamos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y mira si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23-24. Dios de misericordia, queremos alabarte y agradecerte por todo lo que ya has hecho por nosotros. Sabemos que, incluso en las dificultades, tú nos has sostenido. Y por eso, te alabamos de corazón. Agradecemos por las pequeñas victorias. Por los momentos en que sentimos tu presencia a nuestro lado. Y por todas las veces que nos mostraste que nunca estamos solos. Seguimos caminando en la fe, seguros de que tú tienes el control de todas las cosas. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1-2. Señor Jesús, pedimos que derrames sobre nosotros tu espíritu de renovación. Que todo lo que está desgastado, debilitado o desanimado en nuestras vidas. Sea restaurado por tu gracia. Que tengamos fuerza para seguir luchando. Sabiduría para buscar las soluciones correctas y paz para descansar en tu providencia. Sabemos que el Señor es nuestra roca inquebrantable, y en ti confiamos plenamente. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, mi peña, ¿en quién confío? Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Salmo 18, 2. Dios de amor, coloca en nuestros corazones la certeza de que. Incluso cuando enfrentamos desafíos, el Señor está con nosotros. Que siempre podamos recordar que tú eres nuestro refugio y fortaleza. Socorro bien presente en las tribulaciones. Que jamás nos sintamos desamparados o perdidos. Pues tu mano nos guía y tu amor nos sostiene. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmo 46, 1. Padre Celestial, entregamos a ti nuestros miedos, nuestras angustias y todas las dudas que aún nos rodean. Sabemos que, cuando ponemos nuestra confianza en ti, somos fortalecidos y renovados. Que el Señor nos ayude a perseverar en la oración y a nunca perder la esperanza. Incluso cuando el camino parece difícil. Fortalécenos, Señor, con tu amor y tu misericordia. Esforzaos todos vosotros en Jehová. Y Él fortalecerá vuestros corazones. Todos los que esperáis en Jehová. Salmo 31, 24. Señor. Pedimos que nos bendigas con la sabiduría necesaria. Para tomar las decisiones correctas en nuestras vidas financieras. Que podamos ser responsables y disciplinados. Buscando siempre tu orientación en todo lo que hacemos. Que nuestras decisiones estén guiadas por tu justicia. Y que podamos encontrar soluciones que nos conduzcan a la estabilidad y la paz. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Padre amado. Sabemos que nada sucede sin que el Señor lo permita. Y por eso. Confiamos en que incluso las dificultades financieras que enfrentamos tienen un propósito mayor. Que podamos aprender las lecciones que el Señor desea enseñarnos. Y que. En medio de esas dificultades. Seamos moldeados a la imagen de Cristo. Aprendiendo a depender cada vez más de ti. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Salmo 25, 4-5. Jesús, pedimos que calmes nuestros corazones. Que, en medio de las turbulencias, podamos sentir tu paz inundando nuestras almas. Trayéndonos serenidad y confianza. Sabemos que el Señor tiene el control de todo. Y por eso, no tememos. Colocamos todas nuestras preocupaciones a tus pies. Y confiamos en que el Señor proveerá en cada necesidad. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Salmo 94, 19. Dios de toda gracia. Pedimos que nos ayudes a mantener nuestros ojos fijos en ti. Especialmente en los momentos de dificultad. Que no nos dejemos abatir por los desafíos financieros. Sino que podamos continuar firmes en la fe. Sabiendo que el Señor está siempre presente. Guiándonos y sosteniéndonos en cada paso. Siempre tengo presente al Señor, con él a mi derecha, nada me hará caer. Salmo 16, 8. Padre. Queremos agradecerte por todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Sabemos que, incluso en las pequeñas cosas, vemos tu mano actuando. Y por eso, estamos profundamente agradecidos. Que siempre podamos reconocer tus bendiciones en nuestras vidas. Y que nuestro corazón esté lleno de gratitud por todo lo que ya hemos recibido. Den gracias al Señor, porque él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Salmo 107, 1. Jesús, confiamos en que el Señor abrirá nuevas puertas de oportunidad para nosotros. Que podamos encontrar caminos de prosperidad. No sólo para nosotros, sino para que podamos ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor. Que, en todo lo que hagamos, podamos reflejar tu bondad y generosidad. Fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. En todo tiempo tiene misericordia, y presta, y su descendencia es para bendición. Salmo 37, 25-26. Padre, pedimos que remuevas de nosotros todo sentimiento de ansiedad y desesperación. Sabemos que el Señor cuida de nosotros y que nada sucede sin que el Señor esté presente. Por eso, entregamos todas nuestras preocupaciones en tus manos. Y confiamos en que el Señor proveerá en cada detalle de nuestras vidas. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, porque de él viene mi esperanza. Salmo 62, 5. Señor, te agradecemos porque tu amor es infinito y tu misericordia es eterna. Incluso cuando fallamos o nos desviamos, el Señor nos busca y nos trae de vuelta a tu camino. Que siempre podamos caminar en tu luz y vivir de acuerdo con tus enseñanzas. Para que seamos testigos vivos de tu amor. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86, 5. Jesús, colocamos ante ti todas nuestras necesidades y te pedimos que sigas bendiciéndonos. Dándonos sabiduría, paz y provisión. Sabemos que el Señor nunca nos abandona, y por eso, caminamos confiados, sabiendo que, en todo, el Señor ya ha preparado lo mejor para nosotros. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1, 2. Queridos amigos de Alas Divinas. Terminamos nuestras oraciones hoy. Creer que nuestro Señor escuchó nuestras oraciones. Jesús nos está cuidando. Las oportunidades vendrán hacia nosotros. Para que se abran las puertas de la prosperidad. Te pido amablemente que te suscribas a nuestro canal. Deja tu me gusta. Deja tu comentario de fe y esperanza. Gratitud. Que nuestro amado Jesús los bendiga a todos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.